La Orquesta Estable del Teatro Colón En celebración del Campeonato de Fútbol del Mundo Que llegamos al Colón Buen día Luis Buen día, ¿cómo estás Martín? Tanto tiempo Gusto de saludarte, gusto de saludarte La verdad una alegría grande Sos un gran compañero Te queremos mucho Y la verdad que teníamos ganas hace rato de charlar contigo Bueno, te agradezco Igualmente para mí Siento lo mismo Yo voy a hacer una pequeña presentación tuya Fue trabajador municipal Del partido de Ayacucho En la provincia de Buenos Aires Después fue secretario del gremio De los municipales En la década del 80 Después fue concejal en Ayacucho Por el partido justicialista Siendo jefe del bloque peronista Del consejo de liberantes en el 83 Después fue intendente de Ayacucho Intendente peronista Rompiendo una hegemonía De muchos años De la unión cívica radical Típica de la provincia de Buenos Aires Después fue senador de la provincia de Buenos Aires Y lo repitieron Lo volvieron a elegir en el 2001 Después cuando llegó Néstor Kirchner Lo puso a cargo de la Secretaría De Asuntos Municipales de la Nación Después en el 2004 Fue ministro de gobierno De la provincia de Santiago del Estero Por el interventor Pablo Lanuce Después en las elecciones del 2005 Fue elegido diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Después se desempeñó Como vicepresidente De la Comisión de Defensa Nacional Estuvo en la Comisión de Agricultura y Ganadería Asuntos Municipales Comunicaciones de Informática Cultura, Deportes e Industria Un trabajador Un trabajador dentro de la Cámara de Diputados Quiero decir Un tipo que se puso a laburar Después fue secretario de provincias De la Nación de Cristina En el 2015 Y ahora en el 2001 Alberto Fernández lo designó Embajador de Argentina en Cuba Que es donde está ahora Y donde está teniendo esta entrevista Con nosotros Y me imagino ahora que te pasé Lo del arquitecto estable del Colón ¿Cómo habrá festejado Cuba El Campeonato Mundial, no? De Argentina Sí, es que En Cuba Debate Cuando comenzó el Mundial Antes de comenzar Y el 40% Empujaba a Argentina El 18% aproximadamente Brasil Yo pensé que estaba más cerca Pero bueno, según esa encuesta Argentina tenía más hinchas Aquí que Brasil Cuando empezó Después del primer partido Se emparejaron las cuestiones Porque después de perder con Arabia Como que Al igual que todos Le preguntaron Hicieron una pregunta distinta ¿Cuál va a salir campeón? Y Argentina ganaba ahí Pero por un punto Y después estaban todos juntos O sea, Argentina Argentina 18% Brasil 17% Francia 16% Era todo muy cercano Pero después En lo que yo he hecho Por ejemplo Porque hay Está ocurriendo otro fenómeno Hay una transferencia Del capital simbólico Futbolístico Argentino Que para mí Es un patrimonio cultural Yo he insistido mucho con eso Para mí los embajadores Me tendría que darle mucha importancia Y lo decía Antes del Mundial Ahora sería Muy obvio Pero Argentina tiene Un valor muy grande En el fútbol Y es Así como la carne argentina Debe ser No es la mejor del mundo Porque según los cortes Según los animales Según un montón de Pero en términos generales Como carne estándar Sin duda debe ser La mejor del mundo O sea En precio En precio En Cuba Disculpa No Perdón que debe haber Algún micrófono abierto Que se filtró De los compañeros Sí Bueno Pido todo Que cierren Lo que digo Acá la transferencia Es entre Maradona y Messi Yo vine con algo Que denominé para mí Proyecto Maradona Que fue la construcción La construcción No Una cancha Que la hicieron La pusieron bárbara Acá en Quinta y Sesenta Que es un barco Tanto importante De Miramar Cerca de todas las embajadas Y en esa cancha Acordé con el gobierno De que llevara ese nombre De Diego Maradona Y hice una Una réplica De una foto Que hay de Diego Que está con el Con el gorro De cinco De la estrella De cinco puntas Con el gorro verde Fidel Y con el habano Que está en la platea de Boca Y hice una réplica De mosaiquismo Con una chica de Mar del Plata Muy interesante Y después YPF Tuve la suerte Junto con Con una tratativa También con Matías Lámez YPF Pablo González Enviamos 400 fútbol A Cuba Y entregamos Para escuelas primarias De acá de La Habana 350 Y los chicos Invitan Messi No invitan Maradona O sea Y de su generación Pese a que vivió Todo el tiempo ahí Maradona Bueno pero Maradona Para los mayores De 40 años Es Maradona Para los mayores De 50 años Pero para los niños De 10 años De 12 años La referencia de Maradona Ya una referencia histórica De alguien que ya le empieza A gustar mucho el fútbol Y empieza A mirar Diríamos Para atrás No para el presente De tener presente Yo digo Que hay Como algo mágico Y esa transferencia Se produce después De la muerte de Diego O sea Leo no gana nada No gana nada Ganó muchísimo Pero para ese afán argentino De que somos los primeros Del mundo En esa tontería Que hemos vivido Durante tantas décadas Y así nos ha ido Bajo ese apotegma De que somos los mejores Del mundo Ganó muchísimo Leo Pero no podía ganar Un campeonato Que era el que De cierta manera Lo ponía En una relación De debilidad Con respecto a Maradona Sin embargo Él gana La Copa América Gana Seleccionado Conducido por él Gana la Copa América Y la Copa del Mundo En el término De dos años Eso es algo Extraordinario Que ha pasado Y a mí me pone Muy contento Porque los que hemos Apoyado Querido a Messi Desde el primer día Porque es un genio Del fútbol Aunque queremos Más a Diego Por otros motivos Diríamos Por los motivos De su compromiso social Su postura Ante la vida Su rebeldía Su lucha Desde la nada Su opción Diríamos Por el fútbol De Napoli Y sacarlo campeón Cuatro veces O sea Pero eso es emocional Desde el punto de vista También racional Uno tiene que entender Que son dos grandes jugadores Y ahora Se recibió Digamos De discípulo De Diego Así que Eso ha sido muy bueno Y me extiendo mucho Ustedes cortenme Porque yo soy Un medio charlatán Así que De una pregunta Que me hicieron Del fútbol Y ahora Y ahora Bueno Ahora unía A River Que algunos Dicen que Porque soy hincha De River El viernes tuvimos Un zoom Con la asociación De fútbol Yo pienso Que quizás Los cubanos Averiguaron De qué equipo Era yo Y me pidieron Contacto Con River Para tratar De hacer algún Tipo de acuerdo Digamos Con el tema Del fútbol Acá el fútbol Ha venido Avanzando mucho Acá la pelota Es el deporte Nacional Además La pelota Le dicen ellos Al béisbol Pero En estos últimos años Y yo estoy asistiendo Absolutamente a eso Todas las creaciones Son de cancha De fútbol No de cancha Que son mucho Más grandes Y cuando Lo vi Por primera vez Al presidente A Díaz Canel Le dije Hice una comparación Y le pedí disculpas Si él lo consideraba Pero yo dije Había dos argentinos Que nos Que nos representaban En Cuba Uno era el Che Y el otro era Diego Y le pedí disculpas Por la comparación Pero en el sentimiento Mío Y digamos Yo a Diego Lo siento Como un pequeño Che Guevara De la cancha Y de la vida Y él me dijo No, no Todo bien Con el fútbol Me dice él Porque El general De ejército Por Raúl Dijo hace unos años Que nosotros Debíamos Darle más protagonismo Al fútbol En el deporte cubano Porque también Es un deporte Mucho más barato Que el béisbol O sea Ustedes saben Todos hemos jugado En el garage De la casa Yo he jugado Con las medias De mi mamá Con diario Eso no existe más Pero digo Así arrancó En un garage Uno contra uno Y jugamos uno contra uno En el garage De mi papá Y bueno Y eso ocurre En todas partes Que cuatro niños Se puedan poder Jugar al fútbol Con una pelota Así que Eso en Cuba Está bastante Bastante bueno Y bueno Y la suerte esta De haber salido campeón Acá en la residencia Hicimos Yo estoy en la residencia En este momento Hicimos Vimos todos los partidos Salvo el de Arabia Porque el de Arabia Era a las 5 de la mañana Vimos todos los partidos Y yo no vi la final La vi en la cantilada En Mar del Plata Porque ya me tomé Las vacaciones ahí Y acá Muchos argentinos No me querían dejar ir Me decían No, escuchame Vimos todos los partidos Que vimos en la residencia Ganamos Y yo le digo Bueno Yo me voy Y yo juego Contra la cábala Mis cábalas Es hacer contra cábalas O sea No sé Ver la final de la copa Copa América Con la camiseta Que en Panamá De Argentina Vi Cómo perdía Argentina Con Brasil 3 a 1 En Rosario Y yo estaba en Panamá Solo en ese momento Y vi el partido En un hotel ahí Y entonces me puse Al final de la copa América La camiseta Con la cual Argentina Había perdido con Brasil Entonces escribí Algo Escribí algo Como así Y no existirá La contracábala O sea No sé Era una De no creer En las cábalas Y jugar en contra De las cábalas No termina siendo Una cábala Y capaz No sé Pero es mucho más lógico Que los cubanos Adopten el fútbol Que se juega En toda América Y no que sigan Con el béisbol Que fue un injerto Que le metieron Los yanquis Cuando Cuba Era el patio De juegos De los norteamericanos De los gangsters De los gangsters Norteamericanos Sí Diego Carbone Es cierto Lo que vos decís Y nunca se los he dicho Me pusieron de embajador Norita Norita La Fon Quiere decirte algo Sí Yo quería Yo quería decir Que además Este Como 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 Al mismo tiempo Comenzó Comenzaron Yo amo A Diego Pero también Creo Como vos Que Que Messi No pudo ser Diego Hasta que Diego No estuvo más Y yo creo Que por eso Él pudo convertirse En el capitán Del equipo Que pudo convertirse También En el Gran capitán Pues no lo podía ser Si Diego estaba Y además Estoy convencida Que Este Que Muchachos Haya Sea el éxito En todas partes Del mundo Creo que Eso además Nos ha venido Muy bien Para Para el tema De Malvinas Porque Que esté incluido En la canción De Malvinas Nos hace bien A todos los argentinos Y creo que Esa popularidad Que ha adquirido Se toca En todas partes Del mundo Creo que Eso nos ha hecho Muy bien Sí El otro día Estaba acompañando A una A A A mis hijos Que fueron acá A una playa Fuimos a un hotel Al no ser En La Habana Y Y bueno Después de las cenas Hay esos espectáculos Que hacen En todos esos hoteles En los cuales Generalmente Me voy a dormir Pero en este Pero en este no sé Por qué Me quedé Y porque son Todos iguales Pero bueno Son las características Que tienen Los hoteles En todos lados Y Y se pusieron Claro Había muchos argentinos En ese momento En ese hotel Digamos Sería Un tercio De cubano Un tercio De canadiense Y un tercio De argentino Entonces Pusieron el tema Ese De muchachos Y Y me emocioné Porque Digo Estoy en Cuba Y estoy escuchando Muchachos Salimos campeones del mundo Era todo como La noche de la hermosa Bueno Si hay algo que acompaña acá Para que vos seas romántico Y para que te enamores De cosas Como esa De momentos Especiales Es el clima O sea La noche de Cuba Es imposible que vos Digo Pasés por alto algo Todo es lindo Todo Todo le da un marco Distinto Digamos Que son las 11 de la noche Y a ese 28 grados 27 grados Y después pusieron Además El de Rodrigo Yo tengo un amigo acá Me hice bastante amigo Un chico empresario Que hace 25 años Que está acá Que fue amigo de Diego Y fue amigo de Rodrigo Y estuvo La noche que Rodrigo Escritó a Diego La canción Que es Es franco Es un pibe Un pibe Va Tiene 45 años Y a los A los Veinti algo Lo conoció A los veinticinco Lo conoció A Lo conoció mucho La mamá Viajó al Estadio Azteca Con él Cuando Cuando Diego Por primera vez Vuelve al Estadio Azteca Después de Después del Mundial Del 86 O sea Y cuando él me dijo Yo fui amigo de Diego Porque yo tengo Una camiseta Tenía una camiseta Ahora tengo dos Porque ahora Tengo la de Diego Firmada para Ernesto Guevara Hijo Pero yo digo Muy emblemático Una camiseta de Diego Firmada para un Ernesto Guevara Y Pero ahí Tengo una sola Que yo me había traído Que Nico Rodríguez Me había dado Que me la había prometido Antes de la muerte de Diego Yo le había dicho Conseguime una camiseta Firmada a Diego Y bueno Muere Diego Pensé que Claro Eso cambia El valor simbólico De esa camiseta De la muerte Muerte de Diego Y yo lo quiero a Nico Pero pensé que me iba a cagar La verdad Voy a hacer La camiseta Esa camiseta No la veo nunca más Y como es Y no No El tipo leal Nico Rodríguez Esa es leal Me dio la camiseta Firmada Cuando Franco la ve Me dice Yo soy amigo de Maradona Y yo le dije Y yo voy a ser amigo tuyo La primera vez que nos veíamos Y él dio La camiseta de Maradona Y los músicos Ambulantes Los músicos Ambulantes cubanos Que se acercan Cuando uno está comiendo En un restaurante O en un hotel Y nos cantan Aquí se queda la clara La increíble transparencia Siguen con esa costumbre Porque yo les dije La última vez Que fui a Cuba No me la cantes Que nosotros La cantábamos En Buenos Aires Antes que ustedes Por ahí son más cuidadosos Me da la impresión También Esa impronta revolucionaria Con los extranjeros Me da la impresión Que no sé Si la siguen cumpliendo En forma programática Me parece que hay Algunos más entusiastas Que lo hacen Cuando saben Que son argentinos Y hay otros Que capaz Que se han llevado Algún reproche Porque vos Le tenés que decir A veces Che, ¿por qué no cantan? O la de Fidel La famosa Una famosa canción Que hay acá Pero sí Generalmente Todas las otras Por lo menos Eso seguro Luis ¿Cómo es ser Embajador argentino En Cuba? Porque Los argentinos Tenemos un amor Muy particular Con Cuba Supongo que Además del amor Hay toda una mirada Sobre Cuba Y una manera De representar Argentina En Cuba Bueno Primero Tengo que decir Que es una de las cosas Más lindas Que me han ocurrido En la vida Como si este es mi epílogo Ya me jubilé dos veces Me voy por la tercera jubilación O sea No puedo decir Me voy para siempre Porque no estoy seguro Nunca de eso Pero Y este sería el epílogo De mi vida pública Es un epílogo Extraordinario A mí me gustan Varias cosas Diríamos Me gusta la música Me gusta el mar Vivo frente al mar En Mar del Plata En un acantilado Me gusta la literatura Me gusta la cultura Me gusta mucho la historia Mucho la historia Y acá caminás Y de cada balosa Que se levanta Sale una historia distinta Acá viven argentinos Que han tenido historias No sé Por ejemplo Encontrarte con una mujer Argentina De un pueblito Muy chiquito De Urbinarraín Que estudió de maestra Por Eva Perón En Gualeguachú Y que viene La familia Viene en el avión Que viene la familia A Guevara En enero de 59 Viene a vivir a Cuba Y de ese momento Vive en Cuba Y la mujer Era amiga de Cuba Y de Uren Y ve la discusión Entre el Che Guevara Que no está No está escrita Ni relatada Ni nadie la sabe Cuando Cook Discute Con el Che Guevara ¿Cómo debía llamarse El programa radial Semanal De tango Tango de Buenos Aires O tango de la Argentina Y el Che decía No es de la Argentina El Che Guevara Le decía No Es de Buenos Aires El tango es de Buenos Aires No puede decir No puede decir Que es de la Argentina Y esta mujer Carolina Herrera Que es una genia Mujer ya de 87 años Nada Fue amiga de Fidel Fue su marido cubano Fue el ministro de industria De Che O sea Convivió toda esa etapa Fue la Hizo la revista Mujeres De la Federación de Mujeres Con Birma Spinn Amiga de Birma Spinn Entonces yo La invito a almorzar Sin saber quién era Porque ella pide Hablar conmigo Como embajador Y nos ponemos a conversar En el almuerzo En la residencia Él había viajado Así que estábamos Ella, su hija Y yo solamente En la residencia Almorzando Y empieza Yo fui amigo de Cook Y otra historia O sea Uno me dice Yo fui amigo de Maradona La otra me dice Yo fui amiga de Cook Y del Che Entonces Es como Para los que nos guste Yo cumplí 50 años Y voy a decir Me voy a desnudar De ustedes 50 años Que voté En la Alianza Popular Revolucionaria Ley de sueldo Por un programa Antioligárquico Y antiimperialista Jesús Miles Con Carlos Comínguez Dos comunistas Al Congreso O sea Del año 73 Desde ese momento Que pegué carteles Cumplí 50 años En la repitancia Entonces estar en Cuba Es como Algo muy especial Después ser embajador Tiene algunas cosas Que yo Mucho no me interesa Que es la vida Del embajador En términos Más conocidos Que es la vida social O sea En Cuba Hay más de 100 Voy a imaginar Cuba Es el lugar De Latinoamérica De Latinoamérica Que más embajadores Hay Por ejemplo Me visitó La embajadora De Mongolia Porque es concurrente Con Argentina Me visitó El embajador Del lado Porque es concurrente Con la Argentina O sea Hay países Que tienen solamente Acá en Cuba Y concurren En la Argentina Esto indica La importancia Que tiene Entonces Hay mucha vida social Intra embajadores Intra embajadas Intra fiestas Digamos Yo hago una fiesta Para el 25 de mayo La fiesta de la independencia Es la fiesta Donde invitan Pero los otros También hacen En su fecha O sea Entonces Digamos Eso Para mí Es demasiado formal Para la forma Que tenemos nosotros Para un militante Digamos Es demasiado formal Por lo tanto Digamos Me divido Con la gente De la embajada Y participamos En todo Pero no necesariamente Yo absolutamente En todo Después Acá ha habido Proyectos interesantes Que todavía Ahora entramos En este periodo electoral De la Argentina Que No sabemos Qué va a ocurrir Pero había un proyecto Para sembrar Trigo Perdón Para sembrar Soja y maíz Que era un proyecto Muy interesante Muy Muy importante Porque Los cubanos Tienen varios problemas No hemos hablado De los problemas De los cubanos También yo a veces Me preguntan a mí Cómo está Y yo digo Extraordinario Y estoy en un país Que está para el diablo Entonces Es como una contradicción Entre mi sensación Y mi vida Y mi gusto Por estar Con el del tipo común Que no está bien O sea Cuba vive Varios Varios problemas Que se han vuelto Concurrentes Y es casi Una tormenta Perfecta Lo que le pasó A Cuba Sobre todo El año pasado Y esa es una Gran complicación Para Cuba En las cuales Hay causas Exógenas Que es el bloqueo Hay causas Naturales Que es el COVID Y hay causas Internas Que es la propia Ineficiencia Del Estado cubano Y de la situación De las distintas Y los cambios Que han producido Que no lo han hecho A tiempo Digamos Es como Argentina O sea Las cosas que habría Que haber hecho ayer Digamos Se van a hacer Mañana Y bueno Las cosas habría Que haberlo hecho ayer No Llorar hoy Porque no lo hicimos ayer Bueno Hagámosla hoy Pero no Es mañana O sea Ahí hay una Hay una Desvinculación Digamos Entre la idea Y la acción O sea El diagnóstico Es correcto ¿Cuántas veces No ha pasado a nosotros Tener un diagnóstico Correcto? La propuesta Puede ser correcta Pero la velocidad De la acción Digamos No está A tiempo Con el tiempo De la gente Y del pueblo Es toda una tarea Porque la verdad Que es una tarea Enorme Y yo me imagino Que Tu tarea Tu relación Con los países Que no tienen Embajada en Argentina Es de una representatividad Importantísima Para el país Porque Son universos Que uno Que otros No tienen contacto Con él No, seguro Y Argentina Es muy respetada Digamos O sea Sobre todo Para Todos los que vienen Diplomáticos a Cuba Tienen Un conocimiento Generalmente Global Digamos De los países Y saben Bueno Además Si van a hablar Conmigo Van a Y Argentina Es un país Poderoso En América del Sur Es la verdad Tomás Tres países En América Latina México Brasil Argentina Son los países Los países Más importantes Por lo tanto Argentina Es muy importante Para ellos Yo vi En el mundial Con la reacción Del pueblo De Bangladesh Con la gente Con la gente De Pakistán Con la gente De India Y con la gente De China Respecto del campeonato Mundial de Argentina Un enorme Respeto Por Argentina La que Combatió Contra Inglaterra Le bajó Aviones Le bajó Barcos Dio la vida De sus jóvenes Ese hecho Que Abelardo Ramos Decía que La historia Se iba a olvidar De quien había Hecho la guerra Y se va cumpliendo Ese concepto El hecho De una Argentina Que es capaz De enfrentarse Con las armas Con Inglaterra Más allá Que haya ganado Perdido Pero que ha dado Batalla Y ha dado batalla Con gran Entereza Y con gran honor Le ha agregado Un respeto Internacional Me parece A mí A la Argentina No, seguro Bueno, acá el tema Malvina Vos sabés que Cuba Digamos Debe ser El país más militante Que existe Sobre el tema Sobre el tema Malvina O sea, hace poco Salió No deben haber leído La charla De Que tuvo Galtieri Con Con Aragonés Con el embajador De Cuba Que ya no estaba Más en Argentina Estaba retirado acá Y lo impide a Fidel Para decirle A A Galtieri Ahí lo que dicen Lo que dicen Es que Galtieri había puesto Por primera vez Los micrófonos Y grabó todo eso Y quedó La grabación Donde Aragonés Quiere un mayor Compromiso De Cuba Que le pide El comandante El comandante Le dice Usted Ofrezcale Lo que sea Lo que precisen Y Galtieri Que si bien Quería luchar Contra los ingleses No quería luchar Contra los Estados Unidos Por lo tanto Le decía Bueno Agradezcale 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 Pero nada más Que agradezcan No traigan nada Una gran visión Geopolítica Claro Cuba tiene otra cosa Que es el vicepresidente De la convención De descolonización De Naciones Unidas Y yo le dije Al anterior embajador Que estuvo muy inteligente Porque yo le digo Bueno Cuba vota Igual que Argentina Vota en contra Al bloqueo Cuba Vota en contra Del tema De Malvinas Por la soberanía De Malvinas Y dice No, no te confundas Porque en realidad Nosotros aprobamos En Naciones Unidas Ellos militan Un documento Lo militan Lo trabajan Y O sea La actitud Es mucho más activa De los cubanos Con respecto a Malvinas Está bien Guantánamo Y ellos ven Hay una situación Diríamos De descolonización Muy típica De lo que les ocurrió A ellos Que una parte De su territorio Está tomada Por Estados Unidos Y Y nadie Y eso Es un instante Que no se pueda modificar Luis Un gustazo Charlar contigo La verdad Que es un placer Sos un hombre De enorme Una experiencia Política Y Tan valioso No sabía Que habías empezado En el comunismo Pero bueno Como Pudros Uno siempre Termina Uno siempre Termina en la avenida Del peronismo No importa Que calle Tome El primer libro El primer libro Que leí Es lo que mueven Las palancas De Oscar Alente Que fue en el 72 Y no sé Después Alente Salió el candidato A presidencia Yo tenía muy poca experiencia Era como Inesperto político No había pensado eso Pero lo voté a Perón Es cierto que lo voté Como Cristina Desde el FIP O sea Lo voté desde la izquierda Yo también Lo voté desde el FIP Así que Y yo le conté No Y yo hice un raíz Por todas las cosas Terminé En ese momento A los 20 Soy subdelegado Del sindicato de mecánicos En Ayacucho Trabajaba en la FIED En Ayacucho Tenía 20 años Y me hice Solo Me hice De la asociación Clasista Primero de mayo De René Salamanca Del PCR Y Y una vez le conté A Cristina Que Era del PCR Y que Había un dirigente De Gran Buenos Aires Que se llama Álvaro El Chagüe Que decía Uno se hace Peronista Por Por tres razones Y yo dije Hay una cuarta Que yo me hice Peronista Por soledad Porque era Comunista Maoista Pero Solo en Ayacucho Dije ¿Qué puedo hacer Solo en Ayacucho? Así que Entré en la Era peronista Y vos sabés Que el que se embarca En el peronismo Ese vagón No se baja más Bueno Además Mao era peronista Ah Claro Ahí está El típico argentino O sea Mao Perón era Mao Lo que Mao era Muchísimas Muchísimas gracias Por esta entrevista Luis Te volveremos A molestar Porque nos encanta Hablar contigo Y estar un poquito En Cuba Acompañándote Un beso Adela Una gran compañera Una gran Persona muy querida Y un fuerte abrazo A los compañeros De Cuba Bueno Un abrazo grande Le daría Adela Los saludos Adiós Fuerte abrazo Muchas gracias Luis La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede Tener dualidad De una gran parte Un abrazo Un beso También Tu boiler